Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya viernes 18 de noviembre del año 2016, por fin fin de semana. Y antes de que usted continúe con lo que tenga planeado, lo invito a informarse aquí en One Click Noticias. Iniciamos con lo pertinente a zona metropolitana, a cargo de Damaris Morán. San Luis Potosí no está en la lista de los estados con contaminación del aire. Lo anterior lo dio a conocer el doctor Sergio Reba del Departamento de Procesos y Tecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana. El investigador explicó que ni la Ciudad de México está en los primeros lugares. Realmente son cuatro ciudades de Guanajuato las que están encabezando la lista. El teniente Antonio Garza Nieto, director de Seguridad Pública de la capital, indicó que se está reforzando la seguridad en instituciones educativas, luego de que la ciudad potosina presentara constantes sucesos delictivos en los últimos días. El teniente Garza invitó a la ciudadanía a que de manera personal tenga el autocuidado, ya que dijo que de parte de los oficiales y de las autoridades les corresponde brindar la seguridad. Con imágenes de Salvador Hernández para One Click Noticias, Damaris Morán. Como ya es costumbre, le tengo el reporte de Arcelia Velázquez y lo ha acontecido en el Congreso del Estado. Fracasan intentos por disminuir aguinaldo a servidores públicos. Luego de que el Ejecutivo diera a conocer a través de la Secretaría de Finanzas que este año se destinará al pago de aguinaldos un total de 750 millones de pesos para los tres poderes del Estado. Dos diputados locales, Jesús Cardona Mireles y José Luis Romero Calzada, han hecho el intento porque se genere conciencia sobre el derroche que en ese sentido se presenta. Pidieron que se donara un 30% de este recurso al Hospital Central y otras asociaciones. Por su parte, Romero Calzada exigió que se respete lo que estipula la ley de servidores públicos y que solo se dé a los servidores 50 días de aguinaldo, no 70 o 90. Pero ninguna de las dos iniciativas tuvieron éxito. Ninguna tuvo eco, pues no se ha dicho nada y sus compañeros no los han secundado. Nuevo revés a matrimonios igualitarios. El término que contempla la ley de hombre y mujer que se unan en matrimonio no será cambiado por personas que se unan en matrimonio, dado que este viernes en reunión de la Comisión Ex-Profeso para analizar la iniciativa de matrimonios igualitarios, se decidió rechazar la reforma al Código Familiar en el Estado. Para One Click Noticias, Arcelia Velásquez. Los temas sociales que aquejan a los portocinos están aquí en One Click Noticias, de la voz de Viridiana Zambrano. Ya irresponsable de asesinato del taxista, Federico Garcerrera, procurador general del Estado, mencionó que ya se tienen tres órdenes de aprehensión por el homicidio del taxista. Asimismo mencionó que este mismo viernes podrían ser ejecutadas las órdenes de aprehensión por parte de la Policía Ministerial. Ya hay vocero en la Procuraduría. El secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tobías, aseguró que ya se signó el vocero de la Procuraduría General de Justicia Estatal, pero será el día lunes cuando se dé a conocer el nombre. De esta manera, el funcionario estatal aseguró que se evitará dar información errónea, hecho que permitirá prevenir hechos psicóticos. Con imágenes de Rodrigo del Valle para One Click Noticias, Viridiana Zambrano. Hasta aquí la información más relevante de hoy viernes. Le deseo un excelente fin de semana. Mi nombre es Cristian Flores y usted ya está informado al alcance de un clic. Lo espero el lunes en punto de las 10 en One Click Medios y lo invito a que cheque estas y más noticias en www.oneclickmediagroup.mx donde hay noticias las 24 horas, los 365 días del año. Nuevamente, que tenga un excelente fin de semana y hasta la próxima.